Bueno, buenas tardes. Hace un tiempo me invitaron a dar unas clases de doctorado en la Universidad de Sevilla y en la primera clase me esperaba en la puerta del vedel con un manojo de cables en la mano y me preguntó lo siguiente. ¿Usted tiene algo que decir o va a usar PowerPoint? Lo siento mucho, pero voy a usar PowerPoint. Aunque en mi descargo tengo que decir que lo utilizaré solo para subrayar visualmente algunas de las ideas que me gustaría proponer. Quería hablar hoy de comunicación líquida, las complejidades de la simplicidad. Probablemente sea el único en el día de hoy que va a hablar bien de la complejidad, pero en fin, es congénito en mi caso. ¿Qué es líquido? ¿Qué es algo líquido? Algo líquido es obviamente algo fluido, algo que cambia con rapidez, caracterizado por la transitoriedad, por la fugacidad, por su adaptabilidad, lo líquido se adapta a la forma de su contenedor. Estos rasgos le sirvieron al sociólogo Sigmund Bauman para definir a la nuestra como una sociedad líquida. Y si admitimos que la comunicación es el tejido que urde la trama de nuestra vida social, tendremos que ver de alguna manera que esa comunicación que da forma a nuestras sociedades líquidas es también cada vez más una comunicación líquida. Pero bueno, antes de entrar en esta idea, tengo que confesar que cuando me propusieron participar en el TEDx de Murcia y encima en un TEDx que trataba sobre los desafíos de lo simple, me sentí bastante perdido. ¿Por qué? Bueno, para empezar, mi tesis doctoral era sobre comunicación y complejidad. Y la verdad es que desde entonces, con mayor o menor fortuna, pues lo que me ha ocupado ha sido intentar desentrañar las complejidades de las dinámicas mediáticas, de los procesos de comunicación en nuestra sociedad y del papel que juegan las tecnologías en esos procesos. Así que, resumiendo, lo mío es la complejidad. No me veía, la verdad, en un TEDx que hablaba sobre simplificación. Pero luego, dándole un par de vueltas, pensé, bueno, si en realidad tampoco hay tanta distancia entre simplicidad y complejidad. La naturaleza está absolutamente plagada de ejemplos en los que formas simples y estructuras muy simples con una lógica muy simple, como la de la repetición, crean formas y estructuras extraordinariamente complejas. Desde, por supuesto, las formas que adoptan algunos vegetales o algunos minerales en su crecimiento, hasta, qué no decir, de nuestras sociedades o de nuestras mentes. Por lo tanto, simplicidad y complejidad no son sistemas, no son términos, no son conceptos opuestos. Más bien, como señalaba algún ponente esta mañana, lo opuesto a la simplicidad es la complicación, no la complejidad. De hecho, la simplicidad en la naturaleza, y por supuesto, qué no vamos a decir, en nuestras sociedades, es la principal estrategia para gestionar, para apañarnos con la complejidad de lo que nos rodea. La simplicidad, metafóricamente hablando, la capacidad de simplificar, que no es otra cosa que seleccionar, discriminar, separar, es algo así como nuestra capacidad de digerir la complejidad de lo que nos rodea. El problema es que cuanto mejor digerimos la complejidad que nos rodea, más complejo se hace nuestro sistema digestivo. Cuanto más capaces somos de simplificar algo complejo que nos rodea, más complejos nos hacemos nosotros mismos. Y eso a la postre acaba volviendo a lo que nos rodea, haciéndolo también más complejo. Bueno, esto es un rollo absolutamente abstracto, que a las cuatro y media de la tarde, fabuloso. Esta idea de lo que nos habla es de un tráfico, idea y vuelta, de complejidad y simplicidad. La simplicidad produce complejidad y esta demanda mayor capacidad de simplificación. Un poco como las manos pintoras de Escher, que al final no sabes muy bien quién está dibujando a quién. Si esto nos parece abstracto, basta con recordar cómo la tecnología constituye un auténtico reguero de excelentes ejemplos por los que una simplificación nos complica la existencia. O mejor aún, mejor dicho, nos hace más compleja nuestra vida. En el buen sentido de la expresión, y no en el malo. La tecnología tradicionalmente se ha entendido precisamente como una estrategia para simplificar lo que nos rodea. Ya en el siglo XVI, Francis Bacon decía que la tecnología es el alivio del género humano. Nos permite hacer cosas complejas, inabarcables, de forma inusitadamente simple, y por eso suele sorprendernos. Las tecnologías agrarias, por ejemplo, revolucionaron las sociedades en un momento de la historia. Sociedades tribales o de clan, cuyo principal problema era generar recursos para alimentar a su grupo, a su comunidad, con las tecnologías de producción agraria, las básicas, el arado, en fin, revolucionaron aquello y convirtieron en simple algo que hasta entonces era extraordinariamente complejo. Había que seguir las rutas de inmigración, de las presas, organizar la caza, no, ahora bastaba con cultivar. Pero claro, empezaron a generarse excedentes, apareció una cosa que se llamaba riqueza y que había que gestionar. Y surgió una cosa que se llamaba economía, de la que hemos hablado ahora. Y de repente esa sociedad tan simple, de clanes, de 40, 50 componentes, se convirtió en una sociedad mucho más compleja. Los ejemplos, por supuesto, son, como digo, innumerables. Pero si esto lo podemos afirmar de tecnologías aparentemente o predominantemente instrumentales, como las tecnologías agrarias, ¿qué no podemos decir de las tecnologías de la comunicación? Tecnologías de la comunicación que a la postre no son sino tecnologías de la identidad. Tecnologías que inciden directamente en los procesos a través de los cuales nos creamos a nosotros mismos. Creamos lo que somos como sujetos, como grupos o como sociedades. Por tanto, este tráfico de complejidad y simplicidad, en el caso de las tecnologías de la comunicación, es abrumador. Quería precisamente hablar de estas tecnologías, que es lo que a mí me interesa y lo que a mí me ocupa, y en particular de un tipo de tecnología, de unos cacharros, que forman ya parte de nuestra vida, que probablemente sean los que más intensa y profundamente están transformando la estructura de nuestras relaciones cotidianas, que son estos cacharros, que por cierto, a pesar de lo que sugiere la diapositiva, no los inventó Leonardo da Vinci. Hablaré, por tanto, de las tecnologías móviles. Y simplemente unas pinceladas para ilustrar cómo lo que aparentemente simplifica en realidad nos avisa de complejidades inminentes. En cualquier caso, la idea que quería subrayar aquí es que ese tráfico entre simplicidad y complejidad la mayoría de las ocasiones lo vivimos como paradojas, como contradicciones. A veces nos parecen efectos secundarios. El móvil venía para simplificarnos la vida y en realidad nos la ha complicado. No. Nos la ha simplificado. El problema es que el resultado de eso es una vida más compleja. Habrá que diseñar estrategias de nueva simplificación, hacer más complejo nuestro sistema digestivo para poder seguir digiriendo la complejidad que nosotros mismos producimos. Primera paradoja. Comunicarse más no es comunicarse mejor. Vivimos probablemente en la época de la humanidad con mayores posibilidades de comunicación. Más canales que nunca. Más escenarios comunicativos que nunca. Y por supuesto, más usuarios de la comunicación. Más interlocutores que nunca. Sin embargo, frente a este éxtasis de la comunicación, asistimos también a una pérdida de densidad del significado. A un déficit de significado. Comunicaciones fragmentarias. Comunicaciones sincopadas. Comunicaciones aisladas las unas de las otras. O excesivamente conectadas. Un escenario bastante líquido que nos habla de esa pérdida de significado y sobre todo de una cuestión en la que incidiré en varios momentos que es una pérdida del relato. El relato no es simplemente una manera de contar las cosas. Para algunos autores como Jerome Brunner el relato es una forma de pensamiento. Distinta, por ejemplo, de la argumentación. Y lo que caracteriza al relato es un hilo de continuidad en el espacio y en el tiempo que permite situar de manera coherente a unos personajes, identidades, a lo que les ocurre, acontecimientos, y valores, significados, etc. Bueno, esto suena muy rollo pero pensemos algunos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida todavía escribíamos cartas. Pensemos en el trabajo intelectual que implicaba escribir una carta a alguien a quien no veías desde hacía mucho tiempo. Uno construía un relato, es decir, un hilo de continuidad que ponía en situación espaciotemporal actores, sujetos, identidades y acontecimientos. Y pensemos, por ejemplo, en contraposición, en el flujo de tweets que está generando este TEDx de hoy. Algo, en fin, ese flujo de tweets es nada parecido a un relato, aunque probablemente si nos sometiéramos al ejercicio de leerlos todo, nuestra única manera de entenderlo sería tejer un relato a partir de esos materiales, pero lo que tenemos es una constelación completamente dispersa de comunicaciones, de significados aislados los unos de los otros. La pérdida del relato es una cuestión importante. Otra cuestión, los tiempos muertos. Estos cacharros, los anglosajones los llaman los grandes time killers. Mataratos, no confundir con mataratas. Bueno, en fin, ¿qué voy a contar? En la espera, en la parada del autobús, mientras viajamos en metro, en la cola del supermercado, mientras estamos en la consulta del dentista, aprovechamos para qué? Pues para ver qué nos dice alguien en su último tweet, para poner al día nuestro Facebook, para contestar al correo electrónico o para echar una partidita rápido de ese juego entretenido que nos tiene distraídos un ratito. Bueno, Charry Tarkel dice que los tiempos muertos, en este ritmo vertiginoso de la vida cotidiana que nos vive, son el último reducto para estar a solas con nuestro pensamiento. la última ocasión, el único momento del día en el que podemos permitirnos el lujo de dejar a nuestro pensamiento divagar. Cualquiera que haya viajado en metro o en autobús sabe de lo que estoy hablando. Si no ha cogido el móvil, claro. Y esta idea de matar los tiempos muertos que estaban vivos tiene que ver también con una compulsión de la comunicación. Necesitamos comunicarlo todo, a todos, en todo momento y en cualquier lugar y si no parece que nos falta algo. Por cierto que esa compulsión de la comunicación nos habla también de la disolución del tiempo. Contar algo antes llevaba tiempo. Uno vivía las cosas, después las representaba y después las ponía en común. Por ejemplo, nos íbamos de vacaciones, vivíamos momentos agradables que íbamos registrando en fotografías, después organizábamos la representación de esas vivencias y montábamos nuestro álbum de fotos más o menos coqueto y después lo poníamos en común y o se lo mandábamos a alguien o quedábamos en esas reuniones insufribles de vamos a casa de Juanito que nos van a enseñar las fotos de... Bueno, en realidad ahora el tiempo de la vivencia, el tiempo de la representación y el tiempo de la puesta en común son el mismo, es el mismo instante. En el mismo instante en que lo vives, por ejemplo ahora, estáis representándolo y estáis poniéndolo en común. No hay tiempo de digestión. Esto es algo mucho más rápido que la comida rápida, por cierto. Pero no sólo el tiempo se disuelve, también se disuelve el espacio. El espacio ha funcionado tradicionalmente como una especie de mapa de brújula de situación que nos ha permitido organizar nuestras interacciones cotidianas. En el espacio público lo que tienen que tener lugar son las... Perdón. ¿Sí? No, no, estoy en una charla. Estoy en una charla. No, no es una conferencia, es un TED. Ahora no te puedo explicar lo que es un TED. Que no, que no te puedo atender. Discúlpame. Vamos, yo te llamo luego, ¿vale? Venga, te llamo luego. Venga, hasta luego. Bien. Esto, aparte de ser una muestra de mala educación por la que pido disculpas, es una excelente manera de ejemplificar cómo estos aparatos son magníficas máquinas de producir burbujas de privacidad en espacios públicos. Y eso genera violencia. Hombre, hasta que habéis llegado a la conclusión de que esto era, por supuesto, un fake, como se dice ahora, pues os habéis sentido violentos, ¿no? Este tío que cara dura que tiene, que se permite el lujo de contestar. Bien, esto es algo muy radical, pero el uso de estas tecnologías está lleno de conflictos entre interacciones privadas y espacios públicos. Por ejemplo, no hace mucho en una investigación llegamos a la conclusión de que los emigrados digitales, es decir, de 25, 30 para arriba, siguen manejando la categoría de espacio privado, espacio público y, por ejemplo, se sienten muy violentos, son incapaces de tener una conversación de naturaleza privada o íntima en un sitio como un autobús. Para ellos, el espacio público es el espacio donde tienen lugar interacciones públicas y cuando uno quiere tener una interacción, una comunicación de naturaleza privada y no digamos ya íntima, pues lo hace en un espacio privado. sin embargo, los nativos digitales de veintipocos para abajo tenían menos problemas o no tenían ninguno en tener una conversación de naturaleza íntima en un lugar de naturaleza pública como un autobús, con una condición que tuvieran claro que nadie alrededor les podía reconocer. Esto es interesante porque afecta al concepto de privacidad y al concepto de intimidad y porque nos habla de una sustitución progresiva del espacio público por la categoría de anonimato. Algunos autores hablan de una nueva forma de intimidad más transparente, más, entre comillas, exhibida, que llaman extimidad y que depende del anonimato. Por eso, ningún adolescente colgaría una foto suya en bikini en el tablón de anuncios de su colegio, pero sí lo hace en YouTube o en Flick. Porque, evidentemente, en el tablón de anuncios de su colegio no hay anonimato en YouTube. Le parece que sí. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, ilustra aspectos que están cambiando silenciosamente estas tecnologías. La hiperconectividad asociada a esa compulsión de la comunicación también implica para mí entender algunas preguntas, algunos interrogantes. Por ejemplo, Sherry Tarkel habla también de una creciente dependencia de la puesta en común. Esa compulsión de la comunicación que nos demanda comunicarlo todo a todos en cualquier momento y en cualquier lugar genera, especialmente en jóvenes y adolescentes que, como sabemos, viven con especial intensidad el proceso de socialización una dependencia respecto de la puesta en común. Tienen que someterlo todo al juicio de sus pares, de su grupo, desde las decisiones más importantes, como por ejemplo decisiones de tipo afectivo, hasta las cosas más banales, como hoy me he levantado con el pie izquierdo, parece que está nublado, hay que compartirlo todo en tiempo real y sobre la marcha y esto arroja también interrogantes acerca del cultivo de la autonomía y del sentido de la responsabilidad sobre las propias decisiones. Todo esto, en cualquier caso, nos habla de que detrás de una simplificación siempre hay una nueva complejidad, a veces en cosas aparentemente banales como los usos de la imagen. La imagen, a partir de la generalización en estos dispositivos, ya no es sólo una práctica de registro de vivencias, registramos lo que nos ocurre para después poder volver a ello y recordarlo o compartirlo con otros, no, se ha integrado ya como un lenguaje en las conversaciones en tiempo real. Mi mujer puede ir sin mí de tiendas, se prueba una chaqueta en Zara, se hace una foto, me manda un WhatsApp y yo le digo si el color le favorece o no. Eso es un uso completamente en tiempo real y completamente distinto de la imagen. ¿Y qué no hablar de la comunicación y el poder? En una cultura como la nuestra, en la que la estructura de poder siempre ha estado asociado a comunicaciones de tipo vertical y en la que esas estructuras de poder, como bien comentaba Elena Alfaro esta mañana, tienen cada vez más que familiarizarse, que entenderse con formas de comunicación de tipo horizontal, espontáneas, arrolladoras en última instancia. Y si nos vamos al ámbito de los medios de comunicación, ni que contaros, nuevas formas de creatividad, nuevas formas de consumo. ¿Cuántos de vosotros veis una serie de televisión y estáis tuiteando sobre ella con vuestros compañeros al mismo, con vuestros amigos al mismo tiempo? Consumimos en varias pantallas a la vez. Aunque esta cuestión daba no ya solo para otra charla del TED, sino para un TED monográfico. Bueno, lo importante, de fondo, no perder la capacidad de cultivar el relato. No digo que nos convirtamos en novelistas, simplemente que nos preocupemos de tomarnos el trabajo de tejer esa continuidad entre lo que somos, lo que nos ocurre y los que nos rodean. Y precisamente, me gustaría terminar con un breve relato. Hace mucho tiempo, en la antigua Arabia, un anciano sabio viajaba en su camello y llegó a un oasis donde vio a tres jóvenes discutir acaloradamente junto a un rebaño de camellos. Descendió de su montura y les preguntó qué ocurría. Uno de ellos le dijo hace unos pocos días que falleció nuestro padre. Caramba, lo siento mucho, dijo el anciano. Y otro le replicó, pero eso no es el verdadero problema. El verdadero problema es que, por más que discutimos, somos incapaces de cumplir la última voluntad de nuestro padre. ¿Y cuál era esa? Preguntó el anciano. Pues, nuestro padre nos legó este rebaño de 17 camellos de la siguiente manera. Al mayor le correspondía la mitad, al mediano le correspondía un tercio y al pequeño que es apenas un niño le correspondía la novena parte del rebaño. Pero por más que hemos dado vueltas para repartir este rebaño de 17 camellos no encontramos la manera de cumplir la voluntad de nuestro padre. Y el anciano dijo, bueno, no os preocupéis, yo voy a intentar ayudaros. Os voy a prestar momentáneamente mi camello y vemos si así lo podemos solucionar. Y con aquellos 18 camellos procedió al reparto. Y al mayor le dijo, a ti te corresponde la mitad, por tanto te corresponden nueve camellos. Al mediano le dijo, a ti te corresponde un tercio, por tanto de los nueve que quedan te corresponden seis. Y al pequeño le dijo, a ti como eres el más pequeño solo te ha dejado la novena parte y por tanto de estos tres camellos que quedan te corresponden dos. Y queda uno que es el mío. Y dicho esto, satisfecho de haberles ayudado a resolver su problema, el anciano montó en su camello y siguió su camino. La moraleja, las simplificaciones como el decimoctavo camello, una solución temporal, un momento de transición entre dos niveles de complejidad. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos